En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros, compuesta exclusivamente para este programa. Dijo Miguel de Cervantes, amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Amar y querer, una bonita canción y una verdad como un templo. Sed bienvenidos a mi cueva, es viernes 1 de marzo del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado, estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de la voz silenciosa el 5484 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Escuchas este programa en mi página web lavossilenciosa.net, en Ocio News, Odyssey, YouTube, Twitch y en Onda87 de Cádiz y melomanosradio.com. También en Podcast, Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el sexagésimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 306 días para acabar 2024. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavossilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Mira los anuncios, déjame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. El ratón que cosía botones. Audiolibros en la Voz Silenciosa. Estudio en Escarlata. De Arthur Conan Doyle. Primera parte. Cuatro. El informe de John Raines. Lecturas breves. El túnel de Ernesto Sábato. Seis. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Y para terminar, relatos de terror y misterio en la medianoche. Sucesos de Pedro Montero. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Y recuerda, un mundo sin cultura es un mundo improductivo. El ratón que cosía botones. El ratón que cosía botones. Tengo lo suficiente para vivir y soy feliz. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Decía el ratón, con la cara llena de pura felicidad. Pero un día se presentó una importante ocasión. El rey de la ciudad quería hacer un bonito regalo a su hija y convocó a los artesanos de entre todos los habitantes y les expresó su deseo para ver quién le podía ayudar. Ofrecía a cambio grandes recompensas y mucha riqueza. El señor ratón no se lo pensó dos veces, ya que, aunque la riqueza no le obsesionaba, podía ser una muy buena oportunidad para dar a conocer sus joyas y demás objetos que fabricaba. Decidió confeccionar un delicado collar a base de botones maravillosos que brillaban como el sol. Y tanto brillaban que el rey se quedó embobado con su creación, quedando muy agradecido. De este modo y para cumplir con su promesa, el rey preparó una gran bolsa con monedas de oro para entregarla al señor ratón por su buen trabajo. Pero el ratón, algo avergonzado, dijo, Disculpe que se lo rechace, majestad, pero yo no necesito tantas riquezas, ya que mi mayor tesoro es disfrutar con el trabajo que hago, dijo el señor ratón al rey. Pero, un momento, ¿los botones pueden brillar? Tal vez, amiguitos, pero en el caso de los botones del señor ratón era su propio entusiasmo el que hacía que aquellos humildes botones brillasen y deslumbrasen a los demás. Y es que la satisfacción con uno mismo y con la vida es la mayor de las riquezas que pueda haber. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Audiolibros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Primera parte. Cuatro. El informe de John Rance. En el capítulo de ayer, Mara nos hace un resumen. Holmes me explicó cómo supo que el hombre era un sargento retirado de la marina y acto seguido me pasó la carta que le entregó el ordenanza. En ella, Tobias Gregson le informaba del hallazgo de un cadáver en una casa vacía en el camino de Brixton y tras algunos detalles de la escena del crimen, solicitó la opinión de Holmes. Después de algunas reticencias de mi amigo, accedió a ponernos en marcha. Nos sapeamos del coche antes de llegar a la siniestra casa. Holmes examinó minuciosamente el sendero antes de entrevistar a los detectives que le explicaron los pormenores de su procedimiento. Bajo el cuerpo se halló una alianza de oro y, en una de las paredes, la palabra Rache, escrita con sangre, lo que incitó diversas hipótesis entre los agentes. Holmes realizó sus pesquisas cuidadosamente por toda la casa y, para sorpresa de todos, no sólo describió las características del asesino, sino también todos los detalles de un crimen por venganza. Asombroso capítulo, con Sherlock Holmes en plena exhibición de su talento. Pero ahora queremos más. ¿A dónde nos conducirá hoy la investigación? ¿A dónde nos conducirá hoy la investigación? Sherlock Holmes me condujo hasta la oficina de telégrafos más próxima, donde despachó una larga nota. Después llamó a un coche de alquiler y dio al conductor la dirección que poco antes nos había facilitado el stretch. La mejor evidencia en la que se obtiene de primera mano, observó mi amigo. Yo tengo hecha ya una composición del lugar y, aun así, no desdeño ningún nuevo dato, por menudo que parezca. Me asombra usted, Holmes, dije. Por descontado, no está usted tan seguro como parece de los particulares que enumeró hace un rato. No existe posibilidad de error, contestó. Nada más llegado, eché de ver dos surcos que un carruaje había dejado sobre el barro, a orillas de la acera. Como desde hace una semana y hasta ayer noche no ha caído una gota de lluvia, era fuerza que esas dos profundas rodadas se hubieran producido justo por entonces, esto es, ya anochecido. También aprecié pisadas de caballo, las correspondientes a uno de los cascos más nítidas que las de los otros tres restantes, prueba de que el animal había sido errado recientemente. En fin, si el coche estuvo allí después de comenzada la lluvia, pero ya no estaba, al menos tal asegura Gregson, por la mañana se sigue que hizo acto de presencia durante la noche y que, por tanto, trajo a la casa a nuestros dos individuos. De momento sea, repuse. Pero ¿cómo se explica que obre en su conocimiento la estatura del otro hombre? Es claro. En nueve de cada diez casos, la altura de un individuo está en consonancia con el largor de su zancada. El cálculo no presenta dificultades, aunque tampoco es cuestión de que le aburra ahora a usted dándole por menores. Las huellas visibles en la arcilla del exterior y el polvo del interior me permitieron estimar el espacio existente entre paso y paso. Otra oportunidad se me ofreció para poner a prueba esta primera conjetura. Cuando un hombre escribe sobre una pared, alarga la mano por instinto a la altura de sus ojos. Las palabras que hemos encontrado se hallaban a más de seis pies del suelo. Como ve, se trata de un juego de niños. ¿Y la edad? Un tipo que de una zancada se planta a cuatro pies y medio de donde estaba anda todavía bastante terne. En el sendero del jardín vio un charco de semejante anchura con dos clases de huellas. Las de las botas de charol que lo habían bordeado y las de las botas de puntera cuadrada que habían pasado por encima. Aquí no hay misterios. Me limito a aplicar a la vida ordinaria los preceptos sobre observación y deducción que usted pudo leer en aquel artículo. ¿Tiene alguna otra curiosidad? La longitud de las uñas y la marca del tabaco, dije. La inscripción de la pared fue efectuada con la uña del dedo índice, untada en sangre. A través de la lupa acerté a observar que el estuco se hallaba algo rayado, prueba de que la uña no había sido recortada. Recogí una muestra de la ceniza esparcida por el suelo, que era oscura y como formando escamas. Este residuo solo lo produce un cigarro tipo Tichinopoli. He leído estudios sobre la ceniza del tabaco, llegando a escribir incluso un trabajo científico. Me precio de poder distinguir todas las marcas de puro o cigarrillo no más que echando un vistazo a sus restos quemados. En detalles como este se diferencia al detective hábil de los practicones al estilo del Stretch o Gregson. ¿Y la far rubicunda? Esa ha sido una conjetura un tanto aventurada, aunque no dudo de su verdad. De momento, permítame callar semejante punto. Me pasé la mano por la frente. Siento como si fuera a estallarme la cabeza, observé. Cuanto más cabilo sobre el asunto, más enigmático se me antoja. ¿Cómo diablos sentaron los dos hombres, supuesto que fuesen dos, en la casa vacía? ¿Qué ha sido del cochero que los llevó hasta ella? ¿De qué expediente usó uno de los individuos para que engullera el otro el veneno? ¿De dónde procede la sangre? ¿Cuál pudo ser el objeto del asesinato si descartamos el robo? ¿Por qué conducto llegó el anillo de la mujer hasta la casa? Ante todo, ¿a santo de qué se puso a escribir el segundo hombre la palabra alemana Rache antes de levantar el vuelo? Me reconozco incapaz de poner en armonía tantos hechos contradictorios. Mi compañero sonrió con gesto aprobatorio. Ha resumido usted los aspectos problemáticos del caso de forma sucinta e inteligente, dijo. Resta aún mucho por ser elucidado, aunque tengo ya pronto un veredicto sobre los puntos clave. En lo referente al descubrimiento de ese infeliz de Rache, se trata no más que de una añagaza para situar a la policía sobre una pista falsa, insinuándole historias de socialismo y sociedades secretas. Mas no hay alemanes por medio. Ah, fíjese bien, estaba escrita con caligrafía un poco gótica. Ahora bien, los alemanes de veras emplean siempre los caracteres latinos, de donde cabe afirmar que nos hallamos frente a un burdo imitador empeñado en exagerar un tanto su papel. Existía el propósito de conducir la investigación fuera de su curso adecuado. De momento, no más aclaraciones, doctor. Como usted sabe, los adivinadores malogran su magia al desvelar el artificio que hay detrás de ella. Y si continúo explicándole mi método, va a llegar a la conclusión de que soy un tipo vulgar después de todo. Puede usted tener la seguridad de lo contrario, repuse. Ha traído la investigación detectivesca a un grado de exactitud científica que jamás volverá a ser visto en el mundo. Un puro rubor de satisfacción encendió el rostro de mi compañero ante semejantes palabras y el tono de verdad con que estaban dichas. Había ya observado que era tan sensible el halago en lo antañero a su arte como pueda serlo cualquier muchachita respecto de su belleza física. Otra cosa voy a confiar, le dijo. El que gastaba bota charolada y su acompañante el de las botas de puntera cuadrada llegaron en el mismo coche de alquiler e hicieron el sendero juntos y en buena amistad, probablemente cogidos del brazo. Una vez dentro, recorrieron varias veces la habitación, mejor dicho. Las botas de charol permanecieron fijas en un punto mientras las otras medían sucesivamente la estancia. Estos hechos se hallaban escritos en el polvo. Pero, pude apreciar también que el individuo en movimiento fue dejándose ganar por el nerviosismo. La longitud creciente de sus pasos lo demuestra. En ningún instante dejó de hablar, a tiempo que su furia sin duda iba en aumento. Entonces ocurrió la tragedia. Dispone usted ya de todos los datos ciertos puesto que los restantes entran en el campo de la conjetura. Nuestra base de partida, sin embargo, no es mala. Ahora apresurémonos. No quiero dejar de asistir esta tarde al concierto que en el hall da Norman Neruda. Esta conversación tuvo lugar mientras el carruaje hilaba su camino por una infinita sucesión de sucias calles y tristes pasadizos. Llegábamos, éramos al más sucio y triste de todos cuando el cochero detuvo de pronto su vehículo. —¡Ahí está Old Lecourt! —explicó, señalando una grieta o corredor abierto en el frontero muro de ladrillos. De vuelta, me hallarán en el mismo lugar. Old Lecourt no era un paraje placentero. Calle adelante desembocábamos en un patio cuadrangular, tendido de rosas y con sólidas construcciones a los lados. Allí, entre grupos de chiquillos mugrientos y solteando las cuerdas empavesadas de ropa puesta a secar, llegamos a nuestro paradero, la puerta del número 45, guarnecida de una pequeña placa de bronce que ostentaba el nombre de Rans. Fuimos enterados de que el policía estaba en la cama y hubimos de aguardarlo en una breve pieza que, alentada, hacía las veces de sala de recibir. Al fin apareció el hombre, un tanto enfadado, según se echaba de ver, por la súbita interrupción de su sueño. —Ya he presentado mi informe en la comisaría —dijo. Holmes enterró la mano en el bolsillo, sacó medio soberano y se puso a juguetear con él despaciosamente. —Resulta que nos gustaría oírlo repetido de sus propios labios —afirmó. —Estoy a su completa disposición —repuso entonces el policía, súbitamente fascinado por el pequeño disco de oro. —Diga no más, como le venga a las mientes, lo que usted presenció. Rans tomó asiento en el sofá de Kryn y contrajo las cejas en la actitud de que se concentra para poner toda su alma en una empresa. —Ahí va la historia entera —dijo. —Mi ronda dura desde las 10 de la noche a las 6 de la madrugada. A las 11 hubo trifulca en el cielo blanco, pero, fuera de eso, no se produjo otra novedad durante el tiempo de servicio. —A la una, cuando comenzaban a caer las primeras gotas, me tropecé en la esquina de Riet Street a Harry Marcha, el que tiene a su lugar o la vigilancia de Holland-Groen. Y allí estuvimos de palito un buen rato. —Hacia las 2, o quizá un poco más tarde, me puse otra vez en movimiento para ver si todo seguía en orden en Boston Road. Ni un susurro se oía en la calle enfangada. Tampoco se me echó a la cara persona viviente, aunque me rebasaron uno o dos coches. Seguí mi marcha, pensando, dicho sea entre nosotros, en lo bien que me vendría un vaso de ginebra calentita, de los de A4, cuando súbitamente percibí un rayo de luz filtrándose por una de las ventanas de la casa en cuestión. —Ahora bien, yo sabía que esas dos casas de Larriston Garden estaban deshabitadas con motivo de unos desagües que el dueño se negaba a reponer, siendo así que el último inquilino había muerto de unas tifoideas. Me dejó un tanto patitieso aquella luz y sospeché de inmediato alguna irregularidad. —Alcanzada la puerta, se detuvo usted y retrocedió después hasta la cancela del jardín. Interrumpió mi compañero. —¿Por qué? —Rance se sobrecogió todo, fijos los maravillados ojos en Sherlock Holmes. —¿Cierto, señor? —dijo. —Aunque el diablo me confunda si llego a saber alguna vez cómo lo ha adivinado usted. En fin, ganada la puerta, me pareció aquello tan silencioso y solitario que consideré oportuno agenciarme antes la ayuda de otra persona. No hay bicho de carne y hueso que me asuste, pero me dio por imaginar que, a lo mejor, el difunto de las fiebres tifoideas andaba revolviendo en los desagües para ver qué se lo había llevado al otro mundo. Esta idea me produjo como un cosquilleo, y veré hasta la puerta del jardín desde donde no se oteaba rastro de la linterna de marcha ni de persona alguna. —¿No había nadie en la calle? —Nadie, señor. Ni tan siquiera un perro se echaba de ver. —Hice entonces de tripas corazón. Volví sobre mis pasos y empujé la puerta. Adentro no encontré novedad, solo una luz brillando en la habitación. Se trataba de una vela colocada encima de la repisa de la chimenea, una vela roja, por cuyo resplandor yo, sí, sella todo lo que usted vio. Dio varias vueltas por la pieza y después se hincó de rodillas junto al cadáver, y después caminó en derechura a la puerta de la cocina, y después John Rush se puso en pie de un santo, pintado el susto en la cara y con una expresión de desconfianza en los ojos. —¿Desde dónde estuvo espiándome? —exclamó. —Me da en la nariz que sabe usted mucho más de lo que debiera. Soltando una carcajada, arrojó Holmes su tarjeta sobre la mesa. —¡No se le ocurra arrestarme por asesinato! —dijo. —Soy de la jauría, no la pieza perseguida. El señor Gregson o el señor Lestrade pueden atestiguarlo. —¡Ahora adelante! —¿Qué ocurrió a continuación? Rans volvió a sentarse sin que desapareciera en pero de su rostro la expresión de desconfianza. Volví a la cancela e hice sonar mi silbato. A la llamada acudieron Marcha y otros dos compañeros. Seguí a la calle despejada de gente, de gente útil, sí. ¿Qué quiere usted decir? La boca del policía se distendió en una amplia sonrisa. Llevo vistos muchos hombres en mi vida a duro, aunque todos se me antojan sobrios al lado de aquel tipo. Estaba junto a la cancela cuando salí de la casa, apoyado en la verja y gritando a los cuatro vientos una canción que se titula «Columbens neifogelbana» o cosa por el estilo. No se aguantaba en pie. Bonita ayuda iba a prestarme. «Descríbame al hombre», dijo Sherlock Holmes. Esta reiterada discreción pareció irritar un tanto a Rans. Un borracho muy peculiar prosiguió, a no ser el momento que era habría acabado en la comisaría. ¿Su rostro, sus ropas? ¿Reparó en ellas? Atajó Holmes impaciente. «¿Cómo no? Si subimos de atesentarlo para que no se cayera entre Marcha y yo. Era un tipo largo, de mejillas rojas, con la parte inferior de la cara embozada. Basta con eso», exclamó Holmes. «¿Qué fue del hombre? Pues no teníamos poco que hacer para cuidar encima de él», repuso el policía en tono ofendido. «Estase tranquilo. Habrá sabido volver solito a su casa». «¿Cómo iba vestido? Con un abrigo marrón. ¿Sostenía un látigo en la mano? ¿Un látigo? No. No lo llevaba consigo esta segunda vez», murmuró mi compañero. «¿Oyó usted o pudo ver al cabo de un rato un coche de caballos? No». «Ea, es dueño usted de medio soberano», dijo mi compañero, poniéndose en pie y recogiendo su sombrero. «Temo, Rans, que no le aguarde un futuro brillante en el cuerpo. La cabeza de usted no debiera ser solo de adorno. Pudo haber ganado ayer noche los galones de sargento. El hombre que sostuvo en sus brazos encierra la solución de este misterio y constituye el principal objeto de nuestras pesquisas. «No es momento de que demos más vueltas al asunto. Confórmese con mi palabra. Andando, doctor». Enfinamos el camino de vuelta al coche dejando a nuestro informador indeciso entre la incredulidad y la pena. «Valiente idiota, pensar que ha desperdiciado una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en un millón». «Yo estoy aún a oscuras». La descripción del hombre coincide con sus presunciones acerca del segundo actor de este drama. Pero, ¿por qué hubo de volver a la casa? No suelen conducirse así los criminales. «El anillo, amigo mío, el anillo. He ahí la causa de su retorno». Si no se nos presenta otro medio de echar el lazo al criminal, podemos aún probar suerte con el anillo. «Voy a atraparlo, doctor. Le apuesto a usted dos a uno que no se me va de las manos». «Por cierto, gracias. A no ser por su insistencia, me habría perdido el caso más bonito de todos cuantos se me han presentado. Podríamos llamarlo Estudia en Escarlata. ¿Por qué no emplear por una vez una jerga pintoresca? Existe una roja hebra criminal en la madeja incolora de la vida, y nuestra misión consiste en desenredarla, aislarla y poner al descubierto sus más insignificantes inusidades. Ahora a comer, y después a oír a Norman Neruda. Maneja el dedo y pulsa la cuerda de modo admirable. ¿Cuál esa melodía de Chopin que interpreta tan maravillosamente? Y el sabueso mater, recostado en su asiento, siguió lanzando trinos en tanto meditaba yo sobre los arcanos del alma humana. Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y lectura ligera. El túnel de Ernesto Sábato 6 Al verla caminar por la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y revolvieron en mi cabeza. Confusamente sentí que surgían en mi conciencia frases íntegras, elaboradas y aprendidas en aquella larga gimnasia preparatoria. Con más insistencia que ninguna otra surgía una frase que yo había desechado por grosera y que en ese momento me llenaba de vergüenza y me hacía sentir aún más ridículo. ¿Le gusta a Castel? Las frases, sueltas y mezcladas, formaban un tumultuoso rompecabezas de movimiento, hasta que comprendí que era inútil preocuparme de esa manera. Recordé que era ella quien debía tomar la iniciativa de cualquier conversación. Y desde ese momento me sentí estúpidamente tranquilizado y hasta creo que llegué a pensar, también estúpidamente, vamos a ver ahora cómo se las arreglará. Mientras tanto, y a pesar de ese razonamiento, me sentía tan nervioso y emocionado que no atinaba a otra cosa que a seguir su marcha por la vereda de enfrente, sin pensar que si quería darle al menos la hipotética posibilidad de preguntarme una dirección, tenía que cruzar la vereda y acercarme. Nada más grotesco, en efecto, que suponerla pidiéndome a gritos desde allá una dirección. ¿Qué haría? ¿Hasta cuánto duraría esa situación? Me sentí infinitamente desgraciado. Caminamos varias cuadras. Ella siguió caminando con decisión. Estaba muy triste, pero tenía que seguir hasta el fin. No era posible que después de haber esperado este instante durante meses, dejase escapar la oportunidad. Y el andar rápidamente mientras mi espíritu vacilaba tanto me producía una sensación singular. Mi pensamiento era como un gusano ciego y torpe dentro de un automóvil a gran velocidad. Dio vuelta en la esquina de San Martín, caminó unos pasos y entró en el edificio de la compañía T. Comprendí que tenía que decidirme rápidamente y entré detrás, aunque sentí que en esos momentos estaba haciendo algo desproporcionado y mostuoso. Esperaba el ascensor. No había nadie más. Alguien más audaz que yo pronunció desde mi interior esta pregunta increíblemente estúpida. ¿Este es el edificio de la compañía T? Un cartel de varios metros de largo que abarcaba todo el frente del edificio proclamaba que, en efecto, ese era el edificio de la compañía T. No obstante, ella se dio vuelta con sencillez y me respondió afirmativamente. Más tarde, reflexionando sobre mi pregunta y sobre la sencillez y tranquilidad con que ella me respondió, llegué a la conclusión de que, al fin y al cabo, sucede que muchas veces uno no ve carteles demasiado grandes y que, por lo tanto, la pregunta no era tan irremediablemente estúpida como había pensado en los primeros momentos. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó tan intensamente que comprendí me había reconocido. Una variante que jamás había pensado y, sin embargo, muy lógica, pues mi fotografía había aparecido muchísimas veces en revistas y diarios. Me emocioné tanto que solo atiné a otra pregunta desafortunada. Le dije bruscamente, ¿por qué se sonroja? Se sonrojó aún más e iba a responder quizá algo cuando, ya completamente perdido el control, agregué atropelladamente, usted se sonroja porque me ha reconocido. Y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad. Nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle, algo referente a la ventanita. ¿Comprende? Ella estaba asustada. ¿La ventanita? Balbucio. ¿Qué ventanita? Sentí que se me aflojaran las piernas. ¿Era posible que no la recordara? Entonces no le había dado la menor importancia. La había mirado por simple curiosidad. Me sentí grotesco y pensé vertigiosamente que todo lo que había pensado y hecho durante esos meses, incluyendo esta escena, era el colmo de la desproporción y del ridículo. Una de esas típicas construcciones imaginarias mías, tan presuntuosas como esas reconstrucciones de un dinosaurio realizadas a partir de una vértebra rota. La muchacha estaba próxima al llanto. Pensé que el mundo se me venía abajo, sin que yo atinara nada tranquilo o eficaz. Me encontré diciendo algo que ahora me avergüenza escribir. Veo que me he equivocado. Buenas tardes. Salí apresuradamente y caminé casi recorriendo en una dirección cualquiera. Habría caminado una cuadra cuando oí detrás una voz que me decía, «¡Señor! ¡Señor!». Era ella que me había seguido sin animarse a detenerme. Ahí estaba y no sabía cómo justificar lo que había pasado. En voz baja me dijo, «Perdóneme, señor. Perdone mi estupidez. Estaba tan asustada». El mundo había sido hace unos instantes un caos de objetos y seres inútiles. Sentí que volvía a renacer y a obedecer a un orden. La escuché mudo. «No advertí que usted preguntaba por la escena del cuadro», dijo temblorosamente. «Sin darme cuenta la agarré de un brazo. ¿Entonces la recuerda?» Se quedó un momento sin hablar mirando al suelo. Luego dijo con lentitud. «La recuerdo constantemente». Después sucedió algo curioso. Pareció arrepentirse de lo que había dicho porque se volvió bruscamente y echó casi a correr. Al cabo de un instante de sorpresa corrí tras ella hasta que comprendí lo ridículo de la escena. Miré entonces a todos lados y seguí caminando con pasos rápido pero normal. Esta decisión fue determinada por dos reflexiones. Primero, que era grotesco que un hombre conocido corriera por la calle detrás de una muchacha. Segundo, que no era necesario. Esto último era lo esencial. Podría verla en cualquier momento, alentada o a la salida de la oficina. ¿A qué correr como loco? Lo importante, lo verdaderamente importante era que recordaba la escena de la ventana. La recordaba constantemente. Estaba contento. Me hallaba capaz de grandes cosas y solamente me reprochaba el haber perdido el control al pie de la ascensor. Y ahora, otra vez, al correr como un loco detrás de ella, cuando era evidente que podía verla en cualquier momento en la oficina. No, otra vez, al correr como un loco detrás de ella. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Hoy también voy de mandaos. Tú tienes mucha cara, José. Te vas de tapeo otra vez. ¿Cómo lo sabes? ¿Y hoy qué vas a tomar? Pues una marrana y unas crillas al puñetazo. ¿Me lo expliques? Claro que sí. Una marrana es una litrona, una botella de cerveza de alito. Y las crillas, patatas. Al puñetazo, eso mismo. Se hacen en las brasas, eso sí. Patatas nuevas de piel fina bien lavadas. Y cuando están hechas se les da un puñetazo y se abren como una flor. Entonces les pones aceite, sal y pimienta. Debe estar buenísimo. Mucho. Ya te contaré dónde iré mañana de mandaos. Menudo rollo has pillado tú. Ah, se siente. Vamos a Bacolanda. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es. Así. Solo mi voz. ¿Me acompañas? Sucesos de Pedro Montero. Allí estaba, contemplando perezosamente la piscina, como si la tienda de campaña roja no significara la más mínima intrusión. La vida es de la ventana de la cocina. Experimenté un sentimiento mezcla de estupor y de indignación ante aquella descarada introvisión. La pequeña tienda de campaña aparecía plantada en el extremo sur de la pradera, casi junto a la valla. Su color rojo contrastaba vivamente con el verde del césped. A juzgar por la quietud reinante, sus ocupantes deberían de dormir todavía a pierna suelta. Permanecía ahí perplejo, con el vaso de zumo de naranja en la mano, considerando lo insólito de aquella imprevista ocupación. Al rato Celia entró en la cocina y me preguntó qué miraba con tanto interés. Se aproximó a donde yo me encontraba y miró hacia el exterior. Después me miró a mí. Los ocupantes de aquella tienda deberían de haber considerado que la mullida hierba del jardín de nuestra propiedad era el lugar más indicado para hacer noche. Al parecer no se habían detenido a considerar que para hacerlo era preciso saltar la valla, invadiendo un terreno privado. Cabía también la posibilidad de que, como la noche anterior nos habíamos acostado muy temprano, hubieran supuesto que el chalet se encontraba deshabitado todavía. Lo más singular del caso era que Tommy, nuestro perro, no hubiera dado durante la noche el mínimo signo de inquietud. En aquel mismo instante, mientras nos encontrábamos Celia y yo contemplándola desde la ventana de la cocina, Tommy salió de su perrera, se desperezó largamente y miró hacia la tienda. Después, sin mostrar ningún signo de inquietud, vino hacia nosotros y comenzó a dar saltos junto a la ventana a la espera de que le arrojáramos algo de comer. Pero en vista de que sus cabriolas no obtuvieron el éxito esperado, se marchó caminando lentamente y se echó sobre la hierba a mitad de camino entre la tienda y la casa. Me disponía a salir al jardín para despertar a los intrusos cuando Celia me detuvo, arguyendo que convenía obrar con prudencia. No sabíamos con qué clase de personas teníamos cavernosas. Podría tratarse de golfos o desaprensivos. El hecho de que no hubieran tenido reparo en traspasar la valla era indicio de su falta de escúpulos. Ella consideraba más sensato no darnos por enterados del asunto. Con toda probabilidad los intrusos levantarían el campo a no tardar y se marcharían por donde habían venido. Yo me rebelé contra aquella manera de actuar y ella me recordó que nos hallábamos en pleno campo y que la casa más cercana se encontraba a kilómetro y medio. Teníamos un arma, pero echar mano de ella hubiera sido desorbitar las cosas. La carretera distaba tan solo unos 200 metros. El tráfico solía ser abundante hasta la hora de comer. Lo más fácil era que los desconocidos desmontaran la tienda y se marcharan haciendo autostop. Permanecimos cerca de hora y media tras la ventana de la cocina. Los propietarios de la tienda no parecían tener la mínima prisa por contemplar la luz del sol. Yo me sentía ridículo en aquella posición de espera. Sentía mi amor propio humillado. Pensaba que, a pesar de lo que había dicho, Celia esperaría de mí que me enfrentara con los tipos de la tienda y les combinara a abandonar nuestra propiedad. Si se trataba de alguna clase de delincuentes o de gente alborotadora, supondrían de inmediato que nos habían amedrentado, lo que les facilitaría actuar a su antojo. En medio de aquella situación ridícula, lo más indignante era la pasividad de Tommy que, por lo general, ladraba furiosamente a cualquiera que se atreviera a aproximarse a menos de 100 metros de la valla. Ahí estaba, contemplando perezosamente la piscina, como si la tienda de campaña roja no significara la más mínima intrusión. Llegó la hora del mediodía sin que nadie hubiera hecho su aparición. Empezamos a sospechar que la tienda estaba vacía, lo que resultaba todavía más extraño. Como el sol empezaba a calentar, bajamos la persiana y continuamos al acecho a través de las retijas. De pronto algo se movió en el interior de la tienda. Las paredes de luna se agitaron y alguien descurrió la cremañera de la entrada. Un individuo, de aspecto desaliñado, desnudo de cintura para arriba, salió al exterior y se desferezó voluptuosamente. Debería de tener aproximadamente nuestra misma edad. Vestía unos pantalones vaqueros descoloridos y su pelo, más largo de lo habitual, parecía sucio y rasiento. Miró hacia la casa y, a pesar de que no podía vernos, Celia y yo retrocedimos instintivamente un paso. El intruso volvió a entrar en la tienda, de la que salió al poco con una pequeña toalla. Se encaminó hacia la piscina con la intención probable de lavarse. Tommy se incorporó al verle aproximarse y, sin dar muestra alguna de inquietud, aguardó a que el desconocido llegase hasta el borde del agua. Luego, inició una carrerita hacia él, moviendo amistosamente el rabo y se dejó acariciar por el hombre de la tienda. El desconocido se echó al borde de la piscina y se lavó el rostro y los brazos. Después, volvió a entrar en la tienda. Celia y yo, ocultos por la persiana, suponíamos que él intruso no tardaría en recoger la tienda y marcharse. Pero lejos de hacerlo, salió con un pequeño hornillo de gas y una sartén y procedió a prepararse la comida. El perro se aproximó a él al oler el guiso y el desconocido le arrojó algunos despojos que Tommy devoró con avidez. Celia y yo nos miramos con desconcierto. Me pidió que continuara al acecho y ella se dedicó a preparar la comida. Yo situé la mesa de forma tal que, sentados, pudiéramos seguir viendo la tienda. Comimos en silencio. En el ambiente tenso, los ruidos de los cubiertos contra la vajilla sonaban despensuradamente. Al atardecer, decidimos enfrentarnos con el desconocido. Salimos al porche y permanecimos detenidos un momento. El de la tienda parecía contemplar en sí mismado el crepúsculo. Tommy se aproximó hacia nosotros, meneando la cola, y acercó su hocico húmedo a mi mano. Pedí a Celia que permaneciera en el porche y comencé a bajar los cuatro escalones que dan sobre la hierba. Celia me contemplaba desde el porche mientras acariciaba al perro de manera mecánica. A unos metros del intruso que no parecía haberse percatado de mi presencia me detuve. No sabiendo cómo comenzar, le di las buenas tardes en un tono que pretendía enérgico. Él no se dignó ni siquiera mirarme. Le acerqué más y a su espalda volví a repetir el saludo. Él hizo girar entonces su cabeza y clavó en mis ojos una mirada atroz. Tuve miedo y las palabras se congelaron en mi garganta. Luchando contra el temor que me inspiraba a aquella mirada, logré articular penosamente una frase. Le pregunté qué hacía allí y dije que aquello era una propiedad particular. Él volvió a concentrarse en el sol crepuscular haciendo caso omiso de mi presencia. Cuando regresé al lado de Celia, mi frente estaba empapada de sudor y me flaqueaba en las rodillas. Celia no me preguntó qué es lo que le había dicho. Yo pensaba contarle que parecía extranjero, sabiendo que mentía, porque no había dado muestras de entenderme. Pero ella, anticipándose a mi comentario, dijo, ya se irá. Durante la cena nos pusimos de acuerdo tácitamente para obviar el tema. Teníamos la esperanza de que, olvidándonos de él, terminaría por desaparecer y todo continuaría como antes de su llegada. Celia se mostró especialmente amable, aunque yo tenía el convencimiento de que, secretamente, me recriminaba por mi falta de energía. ¿Qué podía yo hacer? No era aquel el mejor momento para salir al jardín y exigirle que abandonara nuestra propiedad. No era cuestión tampoco de dejarla allí sola e ir a buscar a la policía. Igualmente absurdo resultaría dejar al desconocido acampado en nuestro jardín y correr los dos en el coche a la ciudad. Cuando regresáramos, el supuesto de que la policía nos hiciera caso, seguramente no encontraríamos ya a nadie con el consiguiente ridículo. Nos pusimos de acuerdo para seguir haciendo nuestra vida normal. Ella fregó los platos después de la cena y yo la ayudé a enjuagarlos. Nos preparamos nuestras bebidas favoritas y salimos a sentarnos en el porche como cada noche. En el límite de la pradera una luz roja indicaba que la tienda continuaba allí y que el desconocido no tenía intención de marcharse, por lo menos hasta el día siguiente. Busqué música en la radio portátil y ofrecí a Celia un cigarrillo. Las volutas de humo ascendían hacia el techo del porche. La mirada de Celia estaba clavada en la lucecilla roja. Hubiera dado todo el oro del mundo por penetrar en sus más íntimos pensamientos. Me desperté varias veces pero contuve los deseos de levantarme y mirar por la ventana. La noche era oscura. Si, como parecía natural, el intruso había apagado el farol, no había medio de saber si continuaba allí o no. Al amanecer Celia se revolvió inquieta en el lecho. Yo fingí que dormía. Ella entonces apartó las sábanas y se acercó a la ventana. Permaneció mirando al exterior durante algunos minutos, al cabo de los cuales volvió a acostarse. Sigue ahí, gustó dándome la espalda. Desayunamos muy tarde. Cuando nos asomamos al porche vimos que el desconocido estaba sentado en una de las butacas situadas al borde de la piscina. Tommy se había echado a su lado y parecía dormitar apaciblemente. Yo permanecí en el porche en actitud vacilante. Celia, hubiera jurado que me miró con el mayor desprecio del mundo, entró de nuevo en la casa y salió al poco en traje de baño. Tomando de encima de la mesa del porche la novela que estaba leyendo, se encaminó hacia la piscina y se sentó en la otra utaca a escasos metros del desconocido, el cual no dio muestra de haberse apercibido de su presencia. Ella llamó al perro, que corrió a tumbarse a sus pies. Después mi esposa se enfrascó en la lectura del libro como si tal cosa. Yo debía de hacer una figura ridícula en lo alto del porche. Poco después el intruso, despojándose del pantalón vaquero, se quedó en bañador y se lanzó a la piscina. Tommy, como solía hacer cada vez que yo saltaba al agua, se levantó ladrando y siguió por la orilla la trayectoria del nadador. Celia, sin cerrar la novela, permanecía atenta a las evoluciones natatorias del desconocido. Sentí que un odio sordo se iba incubando en mi alma y que ese odio tenía también a Celia como objeto. Cuando el desconocido salió del lago y volvió a sentarse en la butaca para secarse al sol, me pareció que Celia le contemplaba con satisfacción. Descendí lentamente las escaleras y caminé sobre la hierba en dirección paralela a donde ellos se encontraban. Me sentí ridículo y Celia había sido la causante de aquel sentimiento al actuar como si nada anormal estuviera ocurriendo. Cuando llegué a la altura de la piscina, siempre siguiendo la cerca del jardín, me sentí sobre la hierba. Desde donde me encontraba podía ver perfectamente a los dos. El desconocido tomaba el sol apaciblemente. Celia fingía leer la novela, pero me apercibí de que por encima de las páginas no cesaba de mirar al intruso. Después del mediodía, Celia cerró su libro y se encaminó hacia la casa. Yo la seguí. Entró en la cocina y se dispuso a preparar la comida. Sin decir palabra, dispuso tres servicios sobre la mesa. Yo me quedé perplejo y ante la expresión adusta de su rostro, preferí no hacer ningún comentario. Si aquella era su forma de llamarme cobarde, lo más sensato sería no darme por enterado. Retiré uno de los servicios y me senté a la mesa. Ella se encerró en un silencio cazorro y no me dirigió la palabra durante toda la comida. Una vez que hubimos fregado la vajilla, nos dirigimos al dormitorio para echarnos la siesta. Al poco de estar en la cama, me sentí fuertemente excitado y me fui aproximando a su cuerpo. Ella, con suavidad pero enérgicamente, apartó mis manos y se retiró a un extremo del lecho. Al aterrecer se repitió la escena de la mañana. Celia se sentó cerca del intruso, al borde de la piscina, y yo, caminando cerca de la valla, me situé a su altura, a una distancia media entre el porche y la tienda de campaña. El perro corría alocadamente sobre la hierba persiguiendo pequeños insectos voladores. En un determinado momento, el desconocido hizo un gesto con la mano y Tommy corrió hacia él de manera sumisa. Se echó a sus pies moviendo la cola y emitió algunos audidos de contento. Poco a poco, procurando que no me viera, comencé a caminar cerca de la valla en dirección a la tienda de campaña. Cuando ella estaba cerca de la parte superior del jardín, Celia me miró y debió comprender mis intenciones, porque cerrando el libro, dirigió por vez primera unas palabras al desconocido y, poniéndose en pie, se dirigió hacia la casa. El hombre fue siguiéndola con la mirada hasta que ella subió las escaleras del porche. Una vez allí, ella se volvió y se detuvo un momento sonriente. No supe si su mirada estaba dirigida a mí o a él, porque en ese momento los tres nos encontrábamos en línea recta. Después, los dos entraron en la casa. Llegué hasta la tienda y me detuve un buen rato con los ojos fijos en la puerta del chalet. Por un momento pensé que alguien me observaba desde la ventana de la cocina. El perro se vino corriendo hacia mí y comenzó a disquearme los zapatos y a lamerme la mano. De pronto me sentí fuertemente excitado. Comprendí repentinamente que los dos habían entrado en la casa con el mismo propósito. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al imaginar los desnudos sobre el lecho. Experimenté un deseo atroz y un odio furibudo. Entré en la tienda como una exhalación y vi el machete junto a las provisiones. Con el cuchillo en la mano me encaminé hacia la casa. Di un rodeo buscando una ventana abierta y me deslizé en el interior por la de la cocina. Caminando sigilosamente llegué hasta la puerta del dormitorio. Desde fuera se oían sus jadeos. Me detuve un instante mientras sentía acrecentarse en mi interior el odio y el deseo. Después di una gran patada a la puerta y entré dando alaridos y enarbolando el cuchillo en alto. Allí estaba, desnudos sobre la cama, indefensos. Sin perder un segundo me lancé contra ellos y hundé repetidas veces el machete en el cuerpo del hombre. La sangre brotó por botones. Un último tajo a la altura de la garganta y se derrumbó muerto sobre el entarivado. Entonces me volví hacia ella que, incapaz de emitir un solo grito, me miraba espantada con los ojos fuera de las órbitas. Apliqué el machete a la altura de su ocular y la abracé convulsamente. Ella se retorció bajo mi peso pero al cabo de un instante las fuerzas la abandonaron. Entonces la forcé y gocé de su cuerpo. Simultáneamente con el último espasmo el machete tembló en mi mano y a impulsos de aquel gozo penetró profundamente en su blanca garganta. Después lo levanté varias veces sobre mi cabeza y lo hundí en su cuerpo convulso. Salí del dormitorio manchado de sangre. Bajé los escalones del porche y me lancé al agua desde el borde de la piscina sosteniendo el machete en la mano. El perro corrió hacia la casa y comenzó a aullar lastimeramente. Después me encaminé hacia la tienda y tras asegurarme de que el machete estaba completamente limpio lo guardé en su funda. Recogí el hornillo y la sartén y los guardé en la guachila. Plegué el saco de dormir y descolgué el farol. Luego, sin precipitaciones, haciendo las cosas ordenadamente, comencé a desmontar la tienda. Cuando hubo empaquetado todas mis pertenencias cargué la mochila al hombro, salté en la etapa del jardín y silbando tranquilamente, me largué por donde había venido. Bien, y hasta aquí el programa de esta noche. Esperando, como siempre, que haya sido de vuestro agrado. Mis disculpas porque siempre en los directos sabéis que suele pasar algo. Bueno, menos mal que tengo siempre a mis ángeles guardianes que me avisan cuando algo no anda como debe. Gracias, Vicky, en este caso, porque ha sido tú quien me ha advertido y, bueno, pues intentaré tener más cuidado de la próxima vez. Mis amigos, ya sabéis quiénes son los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, me están diciendo que hay que preparar el programa de mañana y a eso nos vamos a poner enseguida. Un programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos, en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso unidos con un único fin. Intentar acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y me deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Música, palabras y buenas tardes.